Me parece que tenemos que pensar todos en lo que hemos hecho y en cómo lo hemos hecho y sobre todo, como digo, asumir el golpe y ponernos a trabajar para mejorar. En ese sentido, las principales decisiones que hay que tomar, en mi opinión, tienen que ver con, por una parte, equilibrar las decisiones y la toma de decisiones dentro de la coalición SUMAR, dándole el peso que tienen, no por una cuestión solo electoral, que también, sino por una cuestión de conocimiento del territorio y de los problemas del territorio, a las fuerzas políticas sólidas y existentes que hay hoy en España. Yo sé que estamos en un momento en el que es fácil caer en el pesimismo, pero hoy en España hay fuerzas políticas de izquierdas en casi todas las comunidades autónomas arraigadas en un territorio, con cuadros, con presencia en los distritos, en los municipios, desde luego así es en el caso de Madrid, eso es algo que hace 10 años no existía y que hoy nos permite tener una pata muy sólida desde la que trabajar, esa es una. La otra, y no tiene solo que ver con Yolanda Díaz, tiene que ver con todos y con todas, tenemos que retomar el rumbo político y volver a utilizar la política como nuestra brújula, la política como las políticas del gobierno, pero también una agenda transformadora que nos permita mirar más allá. Hoy estamos hablando de la reducción de la jornada elaborada a 37 horas y media, hace cuatro años desde Más Madrid lo proponíamos y no estábamos todavía en el gobierno, porque lo que estábamos haciendo era anticipar debates y abrir debates, que en su momento se entendían poco y que hoy se van a convertir en una realidad. Creo que es muy importante que a nivel madrileño, pero también estatal, seamos capaces no solo de defender y empujar al gobierno, sino también de mirar más allá los retos que tenemos por delante, de ser valientes y de empujar un gobierno que creo que nadie se engaña. Si no estuvieran Mónica García, Yolanda Díaz, Sira Riego, Hurtasun y Pablo Agustín Duy siendo ministros, hoy estaría probando peores y muchas menos cosas las que está probando.